Música Bendiga mi amado La paz del señor sea contigo Y con todos los tuyos Tenemos una palabra Muy importante Debes escucharla La venida de Cristo Está cerca En cualquier momento Seremos raptados En cualquier momento Seremos levantados No te descuides No dejes de llorar No dejes de buscar a Dios En cualquier momento Somos levantados Para estar Siempre Con el señor Son minutos Terminales Se agota El tiempo Se termina El tiempo No te descuides No sueltes a Dios No dejes de llorar Cristo viene pronto Esta es la palabra No te descuides Te lo repetimos No te descuides No dejes de llorar No dejes de leer la Biblia Son los últimos tiempos Cristo viene pronto Es un gozo Es un gozo Volver a hablarte Dios te bendiga mucho Con nuestra participación De nuestra hermana Esther Mejías Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le guarde Dios le guarde Dios le guarde Dios le guarde Bendiga mis hermanos El señor bendiga a tu familia Y a toda tu casa Todos tus hijos Tu descendencia El señor te bendiga Tenemos una palabra para ti Para que no la olvides La mantengas pendiente Amén Cristo Viene pronto No lo olvides Está cerca El momento Más esperado Por nosotros Se va a la iglesia La novia de Cristo Estaremos firmes Hasta ese día Estaremos firmes Hasta ese día Esperaremos pacientemente La venida de Cristo No estamos huérfanos Tenemos un padre Tenemos un Dios Tenemos un amigo Jesucristo El que intercede Por todos nosotros No lo traiciones No lo abandones La presencia de Dios Está en medio nuestro Aún ahora Puedo sentir Su venida Está más cerca Que nunca Le esperaremos Sea caminando Sea corriendo O aunque no cueste arrastrar Pero no negaremos A Dios Tampoco le fallaremos Estaremos de pie Ante el mundo De rodillas Ante el Señor República Dominicana Tierra de Dios Haití Es una tierra Es una tierra de Dios Y el poder De Satanás Que será quitado Totalmente Y toda rodilla Se doblará Ante el Todopoderoso Hijo de Dios Toda la tierra Será llena De su presencia República Dominicana Haití Se darán las manos Y servirán Al Señor Con toda su fe Con toda su fuerza Tomado de las manos Hasta que Él venga La brujería Caerá La santería Caerá El espiritismo Caerá Caerán Todos Y sabrán Que Dios Es el comandante De los ejércitos Del cielo Y ante Él Toda rodilla Se doblará El Señor Te bendiga Soy tu hermano Steven Javier Y mi hermanita Interprete Amén Dios le bendiga Amén